Inició el año 2023 y también está a punto de iniciar la Liga Betplay del primer semestre. Todos sabemos que se empiezan a mover bastante los jugadores como también los equipos porque quieren quedar campeones a mitad de año. Todo esto va a ser un gran reto porque quieren satisfacer los deseos de la hinchada y sí o sí van a ir a por todo. A muchos la verdad no nos gustan los fichajes que se han estado presentando como a otros sí. Así que en el día de hoy les voy a dar ese top 5 que para mí se han reforzado de una buena manera o al menos aceptable y no los van a dejar con una cara tipo más o menos así, como este Harold Rivera. Así que mi gente, no siendo más, dejen su like y suscríbanse en este gran canal. Arrancamos con el Junior de Barranquilla. El Junior la verdad es que dinero es lo que tiene. Los Char sí o sí mueven bastante, bastante plata como también jugadores y es muy difícil de que alguna persona o alguien se niegue a ir a jugar allá en Barranquilla. La verdad la mayoría a los que le ofrecen un contrato de una salen corriendo para allá y si no que lo diga Jason Gordillo, uno de ellos. El cual prefirió irse para el Junior y no quedarse en Santa Fe donde le iban a dar minutos pero bueno, allá cada quien. Entre todos los fichajes que trajo el Junior de Barranquilla está Carlos Sierra un gran jugador que siempre se destacó bastante en el América de Cali donde anotó varios goles y también era un gran recuperador en la mitad del terreno de juego. Entonces yo creo que para la gente del Junior le queda otra vez volverse a ilusionar porque sí, están fichando muy buenos jugadores. Lo único que yo siento que le hace falta a este equipo es otro técnico el cual la verdad logré obtener un proceso con este gran equipo el cual es el Junior de Barranquilla porque vean, trajeron también a un viejo conocido como lo es Vladimir Hernández y también por ahí se rumoraba que iba a llegar Juan Fernando Quintero pero en las últimas horas acaban de decir que desafortunadamente eso no va a ser así lo anunció el mismo jugador por las redes sociales. Entonces mi gente, la verdad una completa pena. Pasamos a Millonarios. Millonarios la verdad es que me parece que se sigue reforzando de una muy buena manera aunque sean muchos jugadores que ya hayan estado en el club pero yo sé que le pueden aportar bastante al cuadro embajador. Uno de ellos es Leonardo Castro, él sí es nuevo la verdad pero salió como goleador en el Pereira el año pasado hizo un torneo donde destacó muy bien en su equipo el Deportivo Pereira. La verdad es que yo creo que la gente de Millonarios espera que este muchacho les logre aportar muchísimo en cuanto al torneo, a la Copa y a la Libertadores como también lo va a hacer Fernando Uribe si se vuelve a recuperar después de todo este mal momento que vivió en Junior donde si somos sinceros no le fue muy bien pero le deseamos todo lo mejor a este gran hombre. Llegamos también a Daniel Giraldo, gran jugador, vuelve otra vez. De hecho ya jugaron una pretemporada contra un equipo alemán y les fue muy bien, iniciaron ganando y el destacado entre esos fue Daniel Giraldo. Pasamos a los Once Caldas. Once Caldas que yo le tengo muchísima fe a este equipo porque pinta ser la verdad bastante competitivo en este primer semestre con goleadores como Dairo Moreno que este muchacho si le das un pase frente al arco la verdad es que no lo va a desperdiciar. Es un muy buen jugador lo que hizo en el Bucaramanga yo siento que también le ayudó bastante para así poder cerrar su carrera o eso es lo que dicen que llegó a Once Caldas para así poderle colocar fin ya que lo ha ganado todo en el fútbol profesional colombiano y esperemos la verdad que el Once Caldas no sea como el torneo del año pasado que inicia bastante bien y con el pasar del tiempo se empieza a desinflar de una manera la cual yo creo que ni siquiera sus mismos hinchas lo entienden y no logran clasificar a los ocho. Me trajeron también a Sherman Cárdenas que se entienden perfectamente o al menos eso lo demostró en el Bucaramanga cuando los colocaban a jugar grandes jugadores y esperamos que para el Once Caldas esta sea la temporada en la cual vuelvan otra vez a entrar a los ocho. Y ojo porque nada menos ni nada más llega este gran jugador como lo es John Freddy Pagó y el cual también yo sé que le va a aportar bastante jugó en Santa Fe, lo vi y me parece que es un gran jugador entonces Once Caldas y sus hinchas prepárense porque equipo es lo que tienen para este 2023 en el primer semestre estoy seguro de que los resultados se les van a dar y por qué no logren clasificar para el próximo año a una Copa Internacional. Pasamos a Independiente Santa Fe bueno la verdad es que Santa Fe otra vez volviendo a reciclar los mismos jugadores pero bueno yo sé que pueden aportar bastante llega nuevamente Fabián Zambuesa un hombre que sí o sí este man a la hora de que juega ilusiona a veces es un poquito pecho frío pero cuando se le da por jugar bien la hace y nos puede ayudar a obtener los resultados no olvidemos que Santa Fe va a estar en Copa Sudamericana este año entonces necesitamos una plantilla bastante extensa para así poder dar los resultados y por qué no poder salir campeón así sea de algo se rumora también lo de Teófilo Gutiérrez que puede llegar a Independiente Santa Fe no se cierra del todo aunque mucha gente dice que no el presidente lo dijo pero bueno por ahí él estuvo diciendo en un live de Nicolás Arrieta que por qué no le gustaría venir a la capital y de pronto a Santa Fe así más o menos lo dijo entonces pueda que nos volvamos a ilusionar de que venga este gran jugador y Marrugo sí que vuelve nuevamente a Santa Fe después de pasar también por millonarios no lo olviden que este hombre también pasó por el cuadro embajador ya con bastante edad pero bueno por qué no le puede aportar una gran experiencia y un buen juego y filtrarle esos pases que Morelos siempre ha necesitado para poder capitalizar y llegar a sumar los puntos en todos los partidos que logremos jugar en este primer semestre mi gente y llegamos al Deportes Tolima la verdad es que el Deportes Tolima también se está reforzando de una muy buena manera con la incorporación de Bonet yo siento que le puede aportar bastante y yo siento que ya este año puede que el equipo se conforme de una mejor manera y ya tienen un proceso el cual los puede ayudar porque no a conseguir otra estrella para su escudo este gran equipo la verdad es que si necesita recuperarse después de ese bajón que tuvo en el segundo semestre con estos jugadores los cuales están llegando en este mismo momento la verdad si yo les soy sincero el fútbol colombiano no se ha reforzado de una manera la cual uno diga wow el fichaje bomba no más bien este año han estado como regulares esas contrataciones ni los propios Char lo han logrado así que bueno mi gente ya saben que si les gusta este video no olviden dejar like y suscribirse le deseamos lo mejor a estos 5 equipos y también al profesor Hernán Torres para este 2023 no olviden dejar su hermoso like ya somos mil personas se los agradezco de todo corazón y nos veremos en un próximo video para que sigamos hablando de fútbol eres de Santa Fe eres de Milos eres de Nacional Adel América no importa del equipo que seas yo te amo así que suscríbete caro loco chau